mira hay un puto barco hay un puto barco what the fuck hay un puto barco en el aire bro what the fuck esto tengo que reportarlo a rockstar rockstar vamos a hacer directo no no creo yo no creo pero igualmente a lo mejor si estamos todos porque va a estar un ratillo no no sé si dormí toda la tarde supuestamente porque iba a estar hasta cantar de hoy ya